Hola, soy Melania Pérez, cantora, y a través de la Cancillería Argentina quiero enviar mi saludo fraterno a todas las mujeres. Mi admiración a las que, con sus voces, sus reclamos, sus luchas, logran establecer un mundo mejor para todos, llevando a cuesta siempre la capacidad, el profesionalismo, la intuición, avizorando un mundo más igualitario para todos. Ruego que en esas sociedades más ingratas e injustas se acorte ese camino de la incomprensión y se den los derechos que le corresponden a la mujer, los derechos de igualdad, los derechos de democracia, los derechos humanos, todos los derechos que una mujer, que tiene un rol importantísimo, una participación importantísima en cada sociedad. por ello, mi saludo y mi deseo, un cariño para todas las mujeres.